Eso porque está en el escenario este gran bandoneonista Batancero el hombre, ustedes ya lo conocen Porque es consagrado con su chacarera Bien pero bien bailable Mis amigos, los que están sentados y los que están en la pista Que exploten los aplausos, vamos Aplausos, aplausos, aplausos Para recibirlo a René Sequeira y su conjunto Buenas tardes, buenas tardes queridos amigos Tengan todos ustedes, vamos a bailar chacarera gato Y escondido al estilo René Sequeira A ver las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Esto arranca y dice así de esta manera nomás Eso, vamos, vamos, vamos Arriba, 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 vamos Arriba eso, bailar y leche Y se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Arriba las palmas, que se viene la que falta nomás ¡Entra! 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 ¡Zapateando, zapateando! ¡Hace! Bueno, 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 bueno Ahí nomás se viene el gatito pegadito el gato Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, arriba Adelante Esa media vuelta viene con otros zapas ya de noche ¡Fuera! 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 Y la segunda y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba los santiagueños vamos Esa, 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 esa A las bellas weas, a las señores, vamos, vamos, zapateándonos Ay, no más, ay, no más, llango, después de gatear nos escondemos Vamos a ver las palmas, 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 palmas Vamos a ver las palmas Arriba, arriba Arriba la chiquita, nueva chiquita, nueva chiquita Y las palmitas para las que faltan, señores, vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Adentro Arriba chiquita, vamos, palmas, 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 palmas Otra vuelta más, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, tienes, Chaco! ¡Vamos, vamos! Y el aplauso bien fuerte para esos bailarines. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias a Alicia y Santos por habernos convocado a esta hermosa fiesta. Fuerte el aplauso para ellos. Contentos de estar después de un buen tiempo, Chaco, que nos salíamos. Así que bueno, por suerte nos tocó este fresco. ¿Cómo anda la gente de ahí, de los kilómetros? El amigo González y su señora esposa, contentos de volver a verlo. Tantos amigos presentes esta tarde. Así que bueno, nosotros vamos a seguir nuestra amiga ahí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Exactamente, ¿cómo que no? La señora Ledesma también la tenemos por ahí. La gente de Nuevo Jardín, también presente. Así que saludando a todos. Bueno, bueno. De Tío Alto. Ah, de Tío Alto. Bueno, levantá la mano. ¡Chacarera! La amiga Chiqui Calván también, chévere. Vamos a dedicar, ¿eh? ¡Vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos, las palmas, las palmas! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pateando y zaragueando! ¡Trote, que trote, que trote! ¡Vamos! 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 ¡Y se van, vamos! ¡Ay, no más preparémonos para la que falta, chévere! Zapateando, zapateando 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 Arriba la chiquita Muy bien, por eso bailan el chiquito Segundita en las palmas, arriba, vamos, vamos Esto es Regrese que hay en vivo para todos Arriba la señorita Y las palmas no van a ser Otra vuelta más Arriba la señorita ¡Aplausos, aplausos, bien fuerte! Muy bien, che, felicitaciones a todos esos bailarines Qué lindo que lo están pasando Nos pone contentos verlos divertirse Que les esté gustando lo que estamos haciendo Aquí arriba del escenario Bueno, queremos saludar A nuestro gran amigo ¿Eh, Ricardito Belizán? ¿Cómo anda, amigo? Tanto tiempo, che Lo queremos mucho, eh, Ricardito Ajá, sí, sí Demasiado Lo queremos y lo apoyamos también En todo lo que él haga, digamos Siempre te apoyamos Siempre te apoyamos, ¿no? Siempre te apoyamos, ¿no? Siempre te apoyamos, ¿no? Sí, 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 sí Al amigo Gastoncito, che, fuerte aplauso para él, el sonidista ¿Eh? Qué pareja, eh Qué pareja el animador y el sonidista Bueno, déjate conversar, che, la gente quiere bailar ¡Chacarera, brez! Selección, selección de la brez Selección de Chacareras y las palmas, vamos Palmas, 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 palmas ¡A ver! ¡Eso! Selección, 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 selección Selección, 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 sele ¡A la vuelta, te espero! ¡Zapateo y salón de dos! ¡Eso es eso! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateando, zapateando! ¡Eso es eso! ¡Zapateando, zapateando! ¡Eso es eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos nomás entonces arriba las palmas! ¡Que se viene el gatito y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos! 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 Y se va, se va, se va, no más Muy lindo, y se va, no se va A ver, a ver Oye, oye, por eso bailarines, vamos, vamos Zapateando, zapateando, señor Y se te ríganos Aplausos, aplausos para esos bailarines Bien fuertes, señores Ahora sí se viene la hora de los chamacos Al estilo René Sequeira para todos ustedes Se viene el chamamé Se viene el zapucai Arriba, señores Y ahora, a bailar, que dicho, vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar, señores René Sequeira y su bandoneón Llámame para todos ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para el amigo Jorge Belizán y todo su conjunto ¡Eso! De parte de René Sequeira ¡Vamos, vamos, vamos! Y que le peguen el zapucai ¡Qué mierda! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sapa, sapa, sapa, sapa! ¡Añadito lo bache! Se viene la glosa de Ricardito ¡Vamos, chico, querido, vamos! ¡Y que siga, que siga, que siga la fiesta! Domingo por la tarde Estamos bailando, señor Desde el premio y tantís Para todos ustedes ¡Suena, amigo! René Sequeira lo bache ¡Vámonos! ¡Avanten, zapucai, hombres! ¡Y le seguimos poniendo, chavales, señor! Caricias para el alma esta tarde, chavales ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa con los secabazos? ¡Arriba la barra de los secabazos, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Grantes amigos de Rele y todo su conjunto, ché! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Zapateando, zapateando, zapateando, hombre! ¡Y que síguelo! ¡Zapucay, zapucay, zapucay! ¡A dónde anda su compañero, chiqui! ¡Dónde anda su compañero! ¡Que deje la pareja y venga a hacer la glosa, dígale! ¡A dónde anda su compañero! Se llama Eliseo Castillo este hermoso chavote Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado, carta, cabal, recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo hoy te quiero recordar ¿Dónde está mi amiga que me prometió el sapucaiche? ¡Hola! ¡Y eso! Para la gente de Brea y Oche, la familia Gómez presente, señor ¡Eso, no! ¡Oche! ¡Oche! Para Michael Che que está en la puerta hoy Y que baile, que baile Para abeja sequeira que traiga tortilla nomás ¡Arriba nomás el sapuca, sapuca, sapuca! Oh, me está gozada Eche, la gente del departamento Figueroa presente, señor ¡Arriba! La gente de Chaco, ¿por dónde anda? Santiago del Estero La gente de Corrientes ¡Oh, oh, oh! ¡Samba, samba, samba! ¡Samba, samba, samba, samba! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso lo va a hacer! Se armó el concurso de Zapucay, parece Arriba Opa, 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 opa Y se fue, se fue Y el aplauso, el aplauso bien fuerte Muchísimas gracias a todos esos bailarines Gracias a las chicas de los Zapucay, che Que andan por acá adelante, sí señor Me está faltando la rubia que me prometió Zapucay y desapareció, che Así que bueno ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Opa, che Ahí está, bueno Ahora sí para todos los santiagueños y los que les gusta el Chaco ¿Dónde un poquito más rápido le vamos a hacer? ¿Eh? 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 Así que vamos Cuando usted quiera maestro ¡Acelerando! Para la gente de la Cruz, Corrientes Ahí va el saludo Aceleramos un poquito, vamos, vamos, vamos ¡Vámonos! Eso, eso, eso Así bailamos, así bailamos Estilo René Sequeira para todos Sonando en vivo ¡A la noche! ¡Fuego a los Juegos! ¡Y que siga a los L.C.! ¡Arriba los Juegos! ¡Fuego a los Juegos! ¡Oh! 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 ¡Y seguimos enganchando! ¡Melodías ya o meseras que acarician el alma, señor! ¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Y que siga a los L.C.! ¡Hop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así! ¡Así! Y enganchamos, enganchamos Arriba los bailarines Vamos, vamos, vamos Eso, vamos, vamos Arriba Arriba Ese zapateador Y nos vamos No sé, hasta las 8, 10, no sé hasta qué hora Acuérdense que mañana es lunes y hay que ir a trabajar, lo único No tomen mucho, así no andan con resacas Tomó La esportiva Ahí está Pero tiene que ser Esportiva y Sampucay Trato hecho Trato hecho ¿Qué más hacemos? Bueno, bueno, vamos a seguir entonces Vamos a hacer kilómetro 11 para todos los bailarines Para que bailen Y le vamos a dedicar especialmente a nuestro amigo Carlitos Loto Que lo estamos viendo ahí Me alegra de verte bien, querido amigo Así que bueno Vamos entonces El himno de corriente Sí señor Sampucay de los correntinos, los chaqueños, de los que les gusta el chamé De todos, eh Se viene A la una A la dos A la tres Señores Nosotros estamos llegando al final Muchísimas gracias a Santos, Alicia A la gente del sonido, gracias A mi amigo Gastón Escalada A mi amigo Ricardito Belizán también ¡A la dos! Así se baila, así se baila, che Para nuestra amiga Chiqui Galván con mucho cariño Dedicado para la madre de nuestra amiga Chiqui también, che ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Opa! Es esa boca del señor Moviendo, 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 moviendo Y seguimos enganchando, señor ¿Qué más para enamorarse? ¡Aprende, aprende, que no se aboya! ¡Vamos, vamos! El que puede, que aprete, che ¡Arriba! Un respirito en la nuca está lindo, eh ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tema, señor? ¿Qué tema, eh? ¿Qué pasa, Leuterio? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aprovecha este tema para decirle lo mucho que la querés Y nos vamos, gracias Y nos vamos, gracias ¡A todos! Así nos fuimos, amigos Esto fue René Sequeira, amigo ¡Aceleré! ¡Vamos! Último Y nos vamos Le debemos la esportiva a la señora del Zapocae ¡No nos basamos con pebras! ¡Arriba esos bailarines! ¡Vámonos! ¡Zapateando, zapateando! Acostumbrado a los malos tratos ¡Tus caricias me hacen daño! ¡Vamos! ¡Aceleré! Muchísimas gracias a todos ustedes A todos los bailarines por la buena onda, che A las chicas del Zapocae También muchísimas gracias ¡Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! Gracias a los bailarines Gracias al Chaco del Sonido ¡Aplauso, aplauso, aplauso!